La menor de las hermanas de María que sabe que está divina y que asesina al caminar Me dejó treparme por sus dimensiones y en toditos los rincones yo le pude respirar Aquella noche cuando me hacía el toche metido de cabeza en ese lugar Entregando mi abandono al abandono me hice uno con el todo cuando vi su Instagram Y dejé que me llevara la corriente sumergido en un profundo frenesí Me sentía poseído enloquecido con la hermana de María derritiendo mi Dalí Y arrancándome la pena fui una bestia, devorándomelo todo yo le di ahí Con la luz a pleno sol del mediodía con la hermana de María yo me quiero morir Hoy le voy a contar a María que a su hermana yo le hago poesía Con la hermana menor de María yo he creado un par de bellas melodías Hoy le quiero contar a María que por su hermana yo me quemo todo el día Con la hermana menor de María yo he creado un par de bellas melodías Todos rinden pleitesía a la hermana de María porque saben que ella es una en un millón Me gané la lotería con la hermana de María aún recuerdo aquella tarde que la vi En el patio de la casa de María el otro día, el mediodía que pasaba por ahí Atravesando la ventana de la hermana de María en la cocina me comían su maní Y arrancándome la pena fui una bestia, devorándomelo todo yo le di ahí Con la luz a pleno sol del mediodía con la hermana de María yo me quiero morir Hoy le voy a contar a María que a su hermana yo le hago poesía Con la hermana menor de María yo he creado un par de bellas melodías Hoy le quiero contar a María que por su hermana yo me quemo todo el día Con la hermana menor de María yo he creado un par de bellas melodías Y le canto, y me encanta, cuando cabalgamos juntos la galaxia Y le canto, y me encanta, cuando cabalgamos juntos la galaxia A caballo vamos pa'l monte